Tres fallecidos, más de 700 albergados, calles anegadas y la suspensión de clases en todo el país es parte de lo que ha provocado las intensas lluvias desde el pasado viernes. La Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres emitió varios informes al presidente Salvador Sánchez Serén, todas con el objetivo de resguardar la vida de las personas y evitar cualquier incidente. Una de las primeras acciones preventivas es la suspensión de clases. Vamos a extender la suspensión de clases como ya se ha solicitado en la mayoría del país para que también se eviten los problemas que pueden haber ya sea en los centros escolares o en el traslado de los alumnos al centro escolar. Esta suspensión es aplicable tanto para el sector público como privado a nivel nacional y que se extiende desde la jornada vespertina, es decir, desde hoy en la tarde hasta el próximo miércoles. Debido a la suspensión en el sistema educativo público y privado, la PAES que se realizaría entre el 10 y 11 de octubre próximo ha sido reprogramada. Sí, oficializamos la suspensión de PAES y esperamos que nuestros jovencitos, nuestros maestros, nuestras maestras estén pendientes de este cambio y que puedan trasladar esta información a todos los estudiantes, tanto del sector público como privado, que estaban ya preparados para este próximo miércoles 10 y que hoy se traslada para el miércoles 17. Hasta ahora, en el mediodía del 8 de octubre, 719 personas se encontraban en seis albergues, esto debido a la negación de 424 viviendas. De acuerdo al director de Protección Civil, un sector poblacional que está siendo afectado es el pesquero, a quienes es urgente brindarles atención inmediata. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un registro, un padrón completo, de tal forma que se va a atender a esas personas. ¿En qué consiste la ayuda? Básicamente en víveres porque estas personas salen a pescar y de eso se mantienen y hoy ya llevan cuatro días que no han logrado hacer la pesca. Estamos en este momento trabajando un tema muy importante que es la evaluación de daños. Esto se formula a nivel municipal y consiste precisamente en determinar las familias afectadas. Si bien la lluvia podría disminuir a partir del martes 9 de octubre, la acumulación de agua ya está dejando varios deslizamientos en diferentes puntos del país. Otras que están en evaluación de cierre preventivo. Ahí está la carretera del litoral en el punto cercano a los túneles. Y tenemos un cierre que actualmente sí lo tenemos y es en Arambala, Juateca, que aún cuando estamos trabajando el volumen del material, prevemos nosotros que va a pasar una semana cerrado. Recuerden que hemos tenido acumulados de lluvia de 24 horas de casi o un poco más de 200 milímetros en 24 horas y acumulados de lluvia ya casi rondando los 350 en 72 horas. Eso es mucho. Este evento nos ha dejado en buena parte del territorio nacional un impacto importante. El Ministerio de Obras Públicas está al pendiente del informe de un experto de origen japonés para tomar la decisión si permanece cerrada la carretera litoral por un tiempo extra o si es viable habilitarla. Esto debido a los constantes deslizamientos de tierra, piedra y árboles en los sectores del túnel número 1 y 4.